La reacción Maillard es una de las reacciones químicas que consideramos más importantes en la historia de la humanidad. Su nombre técnico es glucosilación no enzimática de proteínas. Es un conjunto de reacciones químicas que se producen entre las proteínas y los azúcares que ocurre al calentar la comida. Podríamos decir que es como una forma de caramelización de los alimentos. Esta reacción es responsable del color tostado del exterior de las galletas y su sabor característico. El caramelo elaborado de mezclas de leche y azúcar. El color marrón en el pan al ser tostado. El color de los alimentos como la cerveza, el café y al siroptearse. El sabor de la carne asada y de las cebollas cocinadas en la sartén cuando se empiezan a oscurecer. En conclusión, gracias a esta reacción tenemos los colores oscuros y tostados de nuestra comida. Le aporta sabor, olor… y sí, también acrilamida. La primera vez que tuve conocimiento de la acrilamida fue en el periodo intersemestral entre primer y segundo semestre de la licenciatura. Pretendía yo ser asistente de un profesor en el laboratorio con su tesis. Él trabajaba haciendo síntesis de hidrogeles. Los hidrogeles son estructuras compatibles con el agua que se hinchan para contenerla y luego la van soltando poco a poco. Se pueden utilizar, por ejemplo, para mantener húmeda el agua de cultivo. Para hacer los hidrogeles, el profesor sintetizaba copolimeros de acrilamida. Estos materiales se utilizan en muchos procesos industriales, en la producción de papel, de tintes y plásticos, en el tratamiento de agua potable y aguas residuales, incluidas las aguas negras. También se encuentran en productos como selladores, envases de alimentos y algunos adhesivos. El profesor tuvo a bien advertir que la acrilamida era cancerígena. Y yo no sé si era eso, pero todos los días salía del laboratorio cargando un olor apestoso que al menos en mi cabeza quizás era el responsable de que, casualmente, el transporte público en el que me regresaba a mi casa pareciera de repente un transporte semiprivado en el que sorpresivamente tenía suficiente espacio personal. Entonces, como les decía al inicio del video, la acrilamida puede producirse cuando las verduras que contienen el aminoácido asparagina, como las papas, se calientan en presencia de algunos azúcares. Forma parte del humo del tabaco. Los alimentos y el humo de cigarro son las fuentes principales de exposición a la acrilamida para la gente de la población en general. Los alimentos que principalmente nos aportan acrilamida en su consumo son las papas fritas, las galletas, el pan, los cereales que compramos en cajita y nos desayunamos, las aceitunas negras en lata, el jugo de ciruela y el café. La concentración de acrilamida en los alimentos varía ampliamente dependiendo del fabricante, del tiempo y del proceso de cocción. Si estás buscando una manera de reducir tu exposición a este compuesto, puedes, por ejemplo, disminuir el tiempo de tostado para que no sea excesivo, blanquear las papas antes de freírlas, no guardar las papas en el refrigerador y secarlas en un horno de aire caliente después de freírlas. Aunque en realidad la gente se expone sustancialmente a más acrilamida por el humo del tabaco que por los alimentos. La gente que fuma tiene marcadores del grado de exposición a la acrilamida que va de 3 a 5 veces más altos que las personas que no fuman. ¿De qué riesgos creemos tener certeza respecto a este compuesto? Estudios de exposición en el entorno laboral han mostrado que la exposición a concentraciones elevadas por inhalación causa daño neurológico, por ejemplo, en los trabajadores que usan polímeros de acrilamida para aclarar el agua en plantas de preparación de carbón. Sin embargo, los estudios de exposición ocupacional, o sea, cuando llevan un sensor a lo largo de su jornada de trabajo, no han sugerido de manera contundente riesgos mayores de cáncer. ¿Sobre fumar? Sí, este es un mal hábito. Evítalo. El fumar incluye distintas sustancias malas para tu salud. Esto es un hecho, no es debatible. Sé que no todo fumador muere de cáncer y todos tenemos historias de algún conocido o conocido de conocido que vivía como si fuera una chimenea bípeda y no se murió de eso, pero para eso son los estudios. Una rosa no hace primavera o no sé cómo va la frase, el árbol que nace torcido sirve para Colombia de invierno, no sé. El punto es que una historia no dicta una tendencia y por eso se deben analizar la mayor cantidad de casos posibles para encontrar comportamientos que apliquen no solo a un sujeto, sino a poblaciones grandes. Ahora, voy a intentar desenmarañar mis palabras. Ya dije que el profesor me advirtió que la acrilamida era cancerígena, pero también acabo de decir que los estudios de exposición ocupacional no han sugerido riesgos mayores de cáncer. Entonces, ¿mi comida tostada da cáncer o no? Por un lado, en nuestro cuerpo la acrilamida se convierte en un compuesto químico llamado glicidamida, la cual sabemos que causa mutaciones y daños al ADN, por eso nos dicen de manera clara y fuerte cuando trabajamos en el laboratorio con este compuesto que es cancerígeno. Sin embargo, un gran número de estudios epidemiológicos en humanos no han encontrado una evidencia consistente de que la exposición a la acrilamida en la dieta esté asociada con el riesgo de algún tipo de cáncer en particular. Por un lado, hay quienes piensan que estas inconsistencias en los resultados de los estudios pueden deberse a que es muy difícil determinar cuánto consume una persona de acrilamida basándose en lo que reporta de su dieta. Luego están quienes comparan los estudios con animales de laboratorio a los que se les dio acrilamida en el agua para beber y enfermaron. Pero también hay estudios de toxicología que muestran que los humanos y los roedores no sólo tienen índices diferentes de absorción de este compuesto sino que además lo metabolizan de manera distinta. La EPA en Estados Unidos estableció un grado aceptable de exposición a la acrilamida fijado lo suficientemente bajo como para considerar la incertidumbre generada por los datos que relacionan la acrilamida con el cáncer y los efectos neurotóxicos. Por su parte, la FDA reglamenta la cantidad de acrilamida residual en una serie de materiales que entran en contacto con los alimentos. Pero no hay directrices que regulen tal cual la presencia de la acrilamida de manera directa porque su generación en el proceso de cocción es muy variable. Y entonces, me preocupo o no me preocupo, ya díganme, pues el meta análisis más reciente que encontré, enlace en la descripción del video. De la mayor cantidad de estudios relativos al riesgo asociado al cáncer por ingesta de acrilamida, concluye que no se han encontrado asociaciones estadísticamente significativas para la mayoría de tipos de cáncer en los que se encuentran un aumento ligeramente por encima del límite de riesgo es el cáncer de riñón, endometrio y ovario. Estos análisis se hacen considerando muchos casos de personas que enferman y se analizan correlaciones de posibles causas. Esto no quiere decir que si tú hoy decides cambiar tu dieta a una dieta basada en papas fritas, sea una garantía de que no te va a pasar nunca nada. Así que bueno, tengan un poquito de criterio. Después de asustarlos junto conmigo, ya me puedo ir a comer mi pan tostado con cajeta. Tengo en mi lista de ideas pendientes varias de sus sugerencias que espero publicar eventualmente, entre ellas el tema de los colorantes en la comida, lo del video del jabón casero, pero si tienes inquietudes, escribe en los comentarios qué es lo que tienes en mente para intentar también darle una revisada poco a poco. En esta misión, por encontrar y entender la ciencia en nuestra vida cotidiana, vamos todos juntos. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil también, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Por el momento estoy intentando publicar lo más regular posible los domingos, preferentemente antes del mediodía, para que me acompañes aunque no te llegue un aviso. Recuerda también que tengo un segundo canal, el aula de Cintia Reyes, donde publico video clases orientadas a Ingeniería Química y próximamente videos un poquito más técnicos. Hasta pronto.